Amigos, ¿cómo están? Miren, ve, las abejitas salieron a buscar comida. Ustedes saben que se mueven. En esta colmena perdí como unas 200 abejas porque... la había dejado viendo paleste. Miren, ve, llegó una con polen, ve, amigos. Miren, miren qué lindura. Encontró polen, amigos. En el mes de noviembre, miren, ve, pobrecita. Encontró polen, miren. Llegué llena de polen, amigos. Se fue a trabajar duro. Entonces, em... yo no... Miren, otra con polen, amigos. Se vinieron unas lluvias, dos días de lluvia con vientos. Y yo no salí a moverla. Que tuviera la puerta viendo paloeste o pal sur. Porque la puerta tiene que quedar entre el oeste y el sur. Pero más como viendo pal sur. Porque los vientos vienen, los fríos vientos vienen del este. Así que miren, ve. Aquí la tengo. Por la gracia de Dios, ya la puse viendo pal sur. Están trayendo polen. Esta colmena es muy trabajadora. Lo mismo las otras, pero esta es muy trabajadora. Amigos, ya los pollos, todos ya se fueron a vivir ahí al monte. Pero miren cuántas abejitas. También miren, ve, todo el montón de bolsas que miren. Son bolsas de hojas secas desde el otoño. Las tengo ahí pinzulación para mientras. Porque no he podido terminar de prepararlas para el invierno, amigos. Pero miren, aquí tenemos las otras. Aquí tenemos esta. Que también, miren, ve, salieron. Están haciendo bien las cosas. Miren, ve. También trae polen, miren, amigos. Polen amarillo, ve. Viene con su polen. En el mes de noviembre, amigos. Qué bendición. Miren. Miren qué lindura. Les tengo que también hacer un cajoncito con su azúcar, amigos. Y aquí a la pequeña la vamos a poner encima de esta, ve. Pero van a haber dos reinas. Pero va a haber un marco con una mollita por en medio para separarlas. Y miren la otra, ve. Aquí está la brava. No, ve, tranquila. Solo se están moviendo. No creo que están saliendo mucho a trabajar. Pero están tranquilas también. Ahí llegó una, posiblemente con un poco de néctar, que se encuentran por ahí. Aquí está la pequeña. La pequeña también está haciendo bien las cosas. Miren. Ahí están. Aquí viene una en la cabeza, amigos. Y anda brava. Me va a picar. Me va a picar porque está enojada, amigos. Se enojó. Y yo sin hacerle nada. Disculpen, amigos, que no puedo hablar ahorita, pero... A ver, lo ponen nervioso aún. Bueno, miren, les quiero enseñar, ve. Miren la otra cómo está. Miren este de acá, ve. Ninguna veja muerta, amigos. Qué bendición, miren. Todavía falta hacerles un tratamiento más. Pero ahorita tengo que ir a hacer un trabajo. Y no me da tiempo de hacerlo. Pero ahora es el día perfecto para hacerlo. Miren. Miren. Ahí están saliendo. Esta otra está trayendo polen. Vamos a ver si viene alguna con polen. Me gustaría ver alguna con polen. Porque si trae polen quiere decir que la... La reina sigue poniendo. Hasta ahorita no me veo ninguna con polen. Espero que llegue una pronto. Están trayendo mucho néctar. Traigan polen, amigas. Queremos ver una con polen. No, amigos. No he llegado ninguna con polen. Eso como no es bueno, como no es buena noticia. Pero... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Por qué nos está llegando con polen? Pero sí está prendida esta colmana. Miren la abeja que... La avispa que se... Quería meter allí. No la dejaron. Queremos polen, amigas. Una con polen. Vamos. No hay ganas ninguna con polen, amigos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hay que averiguar a ver si la reina está poniendo. Bueno, ahorita ya no podemos hacer nada. Ya esta pala es... Peligrosa. Con solo una que miráramos que llegara con polen. No creo que... Tal vez la reina no está poniendo mucho. No sé. He abrigado alguna con polen. La pequeña también no está llegando nada de polen. Y si salieron estas. Miren, salieron a trabajar. Me alegraría mucho si mirara una con polen. Bueno. Después yo les cuento, amigos. Si llegó alguna con polen o no. Ya me tienen pensativo. Estas loquillas. Pero... Voy a esperar un rato. Y después me voy. A ver qué pasa. Gracias, amigos. Por todo. Dios los bendiga. Cúense mucho. Adiós. Adiós.